La tierra sigue temblando, lo hice ya esta vez en Bahía de Caracas, también en otros sectores de Manaví. A ver, productor, a ver si pones los Twitter o pones la información del Instituto... A ver, Instituto de Ejo Físico. 2016-0707, 23 y 28 con 40, magnitud 5, 5.5, sí, ayer. Anoche, eso ha sido un poco antes de la medianoche. Magnitud 5.5, profundidad, 574 kilómetros, Rinsa quiere decir muy aflotea. Así es. Muy arriba, 75 kilómetros. Bahía de Caracas, en Bahía de Caracas. Ahí está la fecha, la hora, la magnitud, aquí es otro, 2016-0708. Eso es ahora en la madrugada, 2 de la mañana con 35 minutos y 14 segundos, magnitud 4.3. Profundidad 10.000 kilómetros, o sea, 10 kilómetros, perdón, también bastante aflote, bastante arriba. Eso, como es natural y lógico, Hugo y amigos televidentes, implica el hecho de que exista alarma entre los habitantes de Bahía de Caracas. Mucha angustia, mucha preocupación, no es para menos, recordemos el episodio amargo y terrible que nos marcó de por vida a muchos manavitas, al país entero, pero de manera muy particular a quienes habitan en esa hermana provincia que intenta recuperarse. A ver, Wendy Delgado, nuestra corresponsal en Manaví, se cortó la llamada. Bueno, apenas tengamos a Wendy para ver si nos puede informar respecto a la situación que se vive. Conozco que en Bahía de Caracas la gente salió a las calles otra vez. Claro. No es para menos, Luisa, la desesperación que se debe estar viviendo remoto. Y que, de acuerdo a lo que dicen los expertos, es una consecuencia normal, natural, después del episodio del 16 de abril. Pero, hay una cosa, Luisa, una cosa es que es una réplica de 1.3, de 2.3, de 3.2, de 3.1, de 2.8, de 2.5, no sé. Y otra cosa, como en este caso, es una réplica de 4.5. Ahora, es importantísimo, nosotros no procuramos alarmar bajo ninguna manera. Solamente estamos informando lo que dicen, en este caso, el Instituto Geofísico. El Instituto Geofísico. Y además, yo digo, de 4.5 y un poco arriba, como que ya la gente se siente mal, ¿no? Claro, la gente se alarga. Bueno, ahí está Wendy Delgado, que es nuestra corresponsal en Manaví. Wendy, buenos días. Compañeros. ¿Cómo estás? Buenos días, Hugo, Luisa. Realmente, se sintieron todos sus fuertes, pero antes de la misma opción. Uno, cuando se sintió la trompería de carácter, se fue el más fuerte, según el Instituto Geofísico. Y otro, un poco antes, en marzo, el 4.7, que fue anoche, antes de la medianoche. Fue el de 5.5, en marzo se sintió muy fuerte. También fue bastante lento, demoró un poco para pasar. Sin embargo, tal vez por la hora, la gente, hubo mucha gente que no sintió los temblores. Hubo gente que sí salió a las calles, pero no, como en otras ocasiones, alarmada. Sí hubo temor, sí hubo susto, pero fue un poco controlado. Mucha, mucha gente que no sintió las réplicas. Según la línea del 3.1, no se criticaron novedades por la práctica de anoche. Wendy, yo tengo una inquietud. Sí, Wendy, una inquietud. Si bien es cierto, el epicentro fue en Bahía, de lo que conoces y del recorrido que seguramente habrás hecho y de la investigación que has realizado. El temor se sintió en la población de toda la provincia, me refiero a sus principales ciudades, hablemos de Puerto Viejo, de Manta, de otras zonas de Manaví. Sí, según la gente hizo redes sociales, se sintió en los puentes, se sintió en Puerto Viejo, hasta que Ipihapa se sintió en Puerto Viejo, hasta que Ipihapa se sintió en Puerto Viejo, Ipihapa está bien adentro. Manta, Puerto Viejo, a lo mejor. Todas las personas sintieron el recorrido del caso. Bueno, Ipihapa es una población costera bien adentro. Es una población de Manavíta, un cantón de Manavíta que está bien adentro de la costa. Y si se ha sentido hasta allá, el remesón ha sido un poquito de consideración. Wendy, ¿conoce algo de Bahía? ¿Le han comunicado algo por las redes sociales allá en Manaví? ¿Se ha publicado algo respecto a lo que ha pasado en Bahía? Que me han comunicado, y le digo por mensajes, que hay gente que ha dormido en las calles en Bahía. Conocemos que hubo un violente que salió a las calles. Que había regresado ahora a los que conocían. Entonces, cuando estábamos a la ley, se habían llevado a la ley de la salud. ¿Alguna enfermedad que se sintió alguna dolencia en su salud? Porque la gente, por el tema de los presos, se ponte delicada de salud. De hecho, en una tasa ética ha sucedido, que hay gente que ha tenido que ser hospitalizada. Pero se dice que no, que no hubo este tipo de situaciones en las características en la noche. Bueno. Wendy, personas heridas o afectaciones a edificaciones que hayan quedado sentidas como consecuencia del terremoto. ¿Qué conoce de eso? Bueno, hasta ahora no hay un informe oficial de la Conocencia. Sí, 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 yo consultado por donde decía que para hoy o mañana, sin color de que ya el COE se reúne, se podría llegar a la presentadora. No se ha reportado nada. Ok. Wendy, muchas gracias por la información brindada. En todo caso, estaremos pendientes de cualquier otra información que pueda surgir después de estos movimientos que se han presentado la noche y madrugada de ayer y de hoy.